Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Escribir. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos. ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará. Cómo me gusta adivinar a qué forma deberé tener presente. Sí, te quiero, no te quiero. Y esto es un polvo, se lo dijo a mi mujer. Es un polvo total. Ahora voy a mostrar. ¿No es un polvete? Un saludo desde Barcelona, doctor Menaza, dice Rubén Broncano. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te la querías? Un polvoazo. ¿Qué? Un polvoazo. ¿Cierto? Sí. ¿Vos lo ven o ya estás ciega? No, no, lo veo. Estaba pensando. Había un dibujante que fue el que dibujó la banda de Moebius, que tenía con una precisión con esas mismas curvas, ¿no? Para hacer grandes castillos y todos, ¿eh? Cúspides que subían. ¿Qué tal me manda a trabajar otra vez? La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Eh? La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío. Amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca pude templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, sin saber qué decir, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Vendiendo seguros. ¡Pobre de mí! Bueno, va. Amante ligero del abismo. Desgarrador silencio del poema. ¡Oh, bruma desatada! ¡Oh, soledad! Y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. ¿Sí? ¡Oh, qué gracioso! ¡Sí! ¡Qué bien, eh! ¡Guau! ¡Mira! Para terminar la mañana. ¡Guau! ¡Qué belleza! Es que estas son las imágenes del cine futuro. ¡Mira, menaza! ¡Mira, aquí está! ¡Mira! ¡Mira, menaza! ¡Mira, menaza! Este cuadro es algo del disco. Todas las mujeres que todavía no hicieron amor conmigo. Ok, tres por aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Queda, un! ¡Arza, mi niña! Ok, acá está entre la moneda. ¿Eh? 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 ¡Eso, eso! Donde el médico, después de un cuestionario, después de una conversión con el paciente, sabe dónde tiene que poner el aparato. Que era nuestro menor cuando nosotros hacíamos clínica. Muniz a nosotros decían, no hay que tocar al paciente, al paciente hay que tocarlo cuando uno está seguro que la función está ahí en ese lugar. Es decir, que había toda una vista previa del paciente, que era conversar con el paciente y hablar del síntoma con el paciente. Táctica defensiva. Yo estoy en la cama, esperando que ella venga, para poder el amor. Y ella tirada en el patio, a tregrado bajo cero, tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera. Se coge una pulmonía, con cuarenta y dos de fiebre, con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla, y usted así, mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abra sus piernas, estire su corazón, y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tome el loco como al pasar, casi, casi natural. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido, y le enseñaré a tratarla, y usted así, mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abra sus piernas, estire su corazón, y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tome el loco como al pasar, casi, casi, natural. Jesús Artista dice, siempre entro un ratito por el trabajo, y en ese pequeño tiempito, verlo a usted, aprendo un montón, muchas gracias, y sobre todo me cargo de mucha energía. Gracias querido. A veces sos capaz de repartir la energía, no traes a todas vos. Porque también mucha energía, mucha energía, ni a veces termina haciendo daño. Yo tengo mucha energía, pero claro, la reparto, ¿no? Ay, Dios mío, por favor. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres, y después desfallecer. Caer, caer, y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida, así que se quedaron a vivir en Madrid y... Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Hoy día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta, que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Pero eso era porque no nos callábamos, hablábamos de todo, hablábamos de todo. ¿Cómo me pasa a mí ahora? ¿Soy bello? Bellísimo. ¿Estás segura? Segurísima. El bien y el mal no está resuelto. Y no está resuelto porque todo hombre tiene el bien y el mal adentro suyo. Que luchar por el bien, luchar por el mal, a veces es producto hasta de la casualidad, del encuentro, ¿no? Yo soy generoso porque conmigo han sido generosos. Pero no todo el mundo es generoso con todo el mundo. ¿Cómo pedirle generosidad a un hombre que nunca recibió la generosidad? No la conoce. No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires. La que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra el compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de villar sueña que puede sola hacer la vida sola. Y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la vada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después, soy del tango, el amigo del alma. Que no llega a las doce, así donde lo esperas. Que te bate la justa, cuando la justa duele. Que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango, el payaso de la noche de reyes. El que mató a su amada por verla sonreír. Y también soy del tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos. Un poco de paz. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas. Del farol de la esquina, ya no quiere alumbrar. El que mató a su amada por verla sonreír. Ayer me acosté a las dos. Y a las cinco me seguía preguntando, ¿qué estoy haciendo en la cama en lugar de estar...? pero es porque vivimos tiempos sombríos y no tenemos que competir a quien le va peor porque nos va peor a todos así que no hay que competir a mi me hacen más daño que a usted no, el daño es universal me han torturado y estoy cantando no caben sin dudas un hombre soy cuando sufre médico yo sufro cuando sufre Argelia yo sufro cuando sufre Argentina yo sufro que para hombres de interesa lo que le pasa a cualquier ciudadano del mundo me pasa a mi también cuando se alegra a nadie se le ocurrió globalizar el pan a todo el mundo se le ocurrió globalizar ideas en contra de los pueblos que se tienen que globalizar bueno viste Dios dijo que dice que el mundo fuera para todos y entre todos casi rompe el mundo no se entiende porque el grupo cero está más adelantado en el arte que en la instrumentación no se entiende un capataz de fábrica un capataz de fábrica está adelantado 500 años a un maestro de escuela en cambio nuestros instrumentos son caducos frente a la creación artística nuestra que es superlativa yo me vine a buscar a la generación del 27 en España y me encontré con cada tonto que no te quiero contar porque la generación del 27 es reprimida en España tengo que dejar de preocuparme de las iniquidades para ver el lado bueno de las cosas las cosas tienen su lado bueno yo tuve una audición de radio que me gustaría tener tanto pero nadie me la quiere pagar nadie me la quiere pagar pero cuando yo tenía dinero me la pagaba yo y tenía una audición de radio aprenda a ver el otro lado de las cosas que risa divorcio a los 70 años hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar bien no sé si podré quererla como te he querido a ti pero cuando desayuno están mis huevos ahí sobre la mesa esperando mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad no sé si podré quererla como te he querido a ti pero al volver del trabajo ella comienza a bailar y deja caer su falda y me muestra la braguita y mueve el culo con gracia pa' festejar mi llegada yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de Guidobro me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor tendríamos que pensar la manera de explotar a los periodistas porque se van a quedar todos sin trabajo y ahora Trump no los va a matar pero va a cerrar todos los diarios donde trabajan de estar en Estados Unidos o en el extranjero y España es la mira España los periodistas más deshonestos del mundo son los españoles salvando tres o cuatro que arriesgan su vida pero no porque los puedan matar sino porque la mujer los va a matar viene disfrazada para la gala o viene vestida normal Ana María dice he visto la película esta mañana y que tal esta reunión era para comentar la película me impresionó la rapidez y la agilidad que tiene la película eso me impresionó parecemos profesionales te lo digo yo que no he visto un solo profesional en toda mi vida Ana María Barleta dice la vi por segunda vez y me ha gustado todavía más que la primera porque se van entendiendo cosas se pierde el pudor a los cuerpos y se empieza a ver el alma a la película que son las frases porque Mera siempre hace lo mismo hace una obra de arte y después la ensucia alrededor para ver si hay inteligentes en el mundo y he comprobado que hay pocos inteligentes todo el mundo ve la suciedad antes de ver la realidad está verdaderamente hermosa ¿y tú qué? bueno al lado tuyo querida todo es belleza también yo como me gusta que me hables así por eso pedí que nos dejaran a solas a pesar de que corremos un riesgo ¿qué riesgo? yo solo deseo que me susurres al oído que te gusta otra mujer pero yo tengo mucho miedo de volver a ser impotente de de estar algo deprimido eso no te pasará nunca más inténtalo ¿y tú por qué estás tan segura que no me va a pasar nunca más? bueno porque hemos encontrado un nuevo medicamento que te hace tanto bien ¿qué? ¿las chicas se van a quedar y vivir con nosotros todo el tiempo? todo el tiempo que tú lo desees a mí me ponen contenta las quiero ¿y las rojas? buenas tardes Alejandra Menaza si la moral mata hagamos otra moral el cine de Menaza hace eso es interesante porque yo no le pido a la gente que no tenga moral no si yo que transforme su moral no se puede vivir sin moral ¿no? pero hay que transformarla porque la moral esta que practicamos es la moral de la culpa y de la religión he jugado de más he jugado de más quiero confesarme delante de la gente y mi familia también he jugado de todo y todo lo perdí le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte una noche bien recuerdo jugando en el casino llegó la suerte y me dijo si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré y para darme ánimo me dijo juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió y para darme ánimo me dijo juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió tuve ganas de amarla de amarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer tuve ganas de amarla de amarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer la suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo serás un perdedor la suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo serás un perdedor si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré a todas mis amantes latinas heladas orientales y alguna que otra española yo no estoy en contra de la culpa ni en contra de la religión digo que sería conveniente para el ser humano sería conveniente no vivir tan reprimido la verdad me encacho dulce estoy desesperado tengo una enfermedad grave Juana Márquez dice hay que ver más que la superficie muy bien así es Amelia Díez Cuesta es una película excepcional y necesaria Juana Márquez dice tu forma de hablar es arte me practiqué mucho ¿no? claro por lo que yo sí mi papá eran sordos y yo para que entendieran algo no le gritaba pero le repetía las cosas mamá dame la teta y tu papá no te meta mamá dame la teta y tu papá no te meta y a ver entonces así así fui hablando hablando Laura López dice buenas tardes ya desde Málaga la película también es un estudio del alma femenina en tres versiones diferentes ¿no? ¿qué? la película eso para mí es un logro total que haya tres mujeres que se diferencien una de las otras es muy difícil eso porque los modos de producción capitalistas lo estropean todos ¿no? por el tango cuando yo iba a bailar cuando era jovencito de bailar todo el mundo todo el mundo bailaba diferente cada uno tenía su estilo con quién había aprendido cómo lo había aprendido ahora baila todo igual ese es el sistema capitalista dicen que son las academias de tango pero es mentira es el sistema capitalista que tiende a igualar todo para que nadie se diferencie para que sean alcanzables para el pueblo en general si no vas a la academia cómo vas a bailar tango claro no sabes bailar no sabes bailar cuando es al revés no me arrastran los pies no levantan los pies para bailar a quién se le ocurre bailar el tango levantando los pies Alejandra Menaza dice Menaza la impotencia masculina depende del deseo femenino entonces un hombre de cualquier edad debe procurar que una mujer lo desee si un hombre de cualquier edad primero debe gastarse bastante dinero en psicoanalizar a las mujeres que lo rodean para que las mujeres después puedan elegir alguna pero si no están psicoanalizadas no desean porque cuando uno es joven depende no se sabe de qué bueno depende del asunto de que hay que tener hijos el problema es cuando es viejo cuando ya se ha perdido la necesidad de tener hijos entonces sí depende de la mujer porque el relacionarse con otras personas no depende del símbolo a pesar de que uno tiene que hablar depende del imaginario y el imaginario de cada uno es diferente si hicieron investigaciones unos maestros míos de estos genios de la inteligencia artificial y qué sé yo si queremos hacer que un robot sea idéntico a otro robot pasaría unos 50 mil años así que hay que calcular que para que un hombre sea igual a otro hombre para que el imaginario de un hombre sea igual al imaginario de otro hombre tiene que pasar unos 200 mil años 100 mil años eso es lo que distingue al hombre el imaginario tú dices tres y yo digo tres si nos entendemos el símbolo pero tú tres es la santísima trinidad y para mí son los tres sanchitos y para nuestro mosquetero con los cuatro con los tres mosquetero que en realidad no eran tres sino que eran cuatro pero para nombrar el número tres lo uso verde lechuga tierna se llama francesco maría gallo dice que emociones claro amigo jesús artista dice maestro es bonito saber muchas cosas que usted nos cuenta pero no me contestó cuántos cuadros pinta diario mira cuando están mis explotadoras cerca hasta 10 pero yo generalmente cuando me siento a pintar pinto uno pero cuando están los explotadores que te están vigilando te están apuntando con cuatro cámaras tres cámaras de fotografía una cámara de rodar dos redes sociales entonces claro yo estoy tranquilo ¿no? pero no sé hoy esta mañana ¿cuánto pinté? como tres cinco sí pinto como seis al día así que hoy llegamos a diez porque como es un día de despedida ya sé que nos volvemos a encontrar de nuevo el fin de semana pero yo esto lo estoy viviendo como una despedida con los ojos cerrados a ver si es verdad que está en la mano porque yo siempre digo que está en la mano no en la mente en la mano así mirá abrí los ojos porque no quería que esta belleza fuera toda inconsciente para hacerla para hacerla tú también que mano estamos en el 2017 seguimos maravilloso dice Yacintia Yacintia tomaste el beso que te mandé que maravilla dice Laura bueno para Laura también un besito porque está sola ahí en Málaga Ángela Osorio hola por la primera vez estoy acompañando esta hermosa pintura fantástico lo felicito desde África Angola que bueno soy el cantor soy el cantor le dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besarnos pisar fuerte la tierra volar es más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted mi canto ojo verde verde como la albahaca verde como el trigo verde mira y el verde verde limón es muy difícil mantener cierta claridad durante toda tu vida o sea que no te tirona el dinero ni el amor ni la ideología la justicia yo siempre luché para que el mundo fuera justo pero no conseguí nada bueno el asunto de que ayer fue una fiesta grandiosa señores grandiosa a mí me quieren decir que pintor vende la mitad de las obras expuestas el primer día de inauguración de la muestra vos conocés alguno? no no hay los pintores de España se enojaron todos conmigo de esto hace tiempo ya no? no ahora le rompías el mercado le reventaba el mercado si vendía los cuadros por centímetro cuadrado Martín el día después che fue bárbaro ayer la fiesta de ayer fue bárbara voy a decir la verdad estoy conmocionado porque a 100 euros pero vendí 24 cuadros si me divorciaré por fin al cumplir 63 me divorciaré me divorciaré por fin de mi padre de mi madre y la batalla de Argel me divorciaré a los 63 del amor burgués de Hegel y Gardel y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda y nadie se sorprenda y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez y de alguna señora le tomaré el gusto por las fresas heladas y el chocolate y el chocolate puro y de alguna señora el tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro a Marilyn me da miedo llevarla en el cuerpo pero irá acompañada de la bella Sofía de las tetas de Anita de la voz de Marlene a Marilyn me da miedo de verla en el cuerpo pero irá acompañada de la bella Sofía de las tetas de Anita de la voz de Marlene y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda a Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda mi taller no da más como están viendo necesito un mecenas que me venda los cuadros que me compre otro local y yo que nunca estuve enamorado de nadie soy capaz de llegar hasta el amor por un mecenas que sostenga mi pintura porque mi poesía es muy interesante pero mi pintura es bella además yo me caracterizo por haber cegado a toda cumbre yo llegué a la cumbre del amor la cumbre de la poesía la cumbre de la medicina pero nunca me quedé en ninguna cumbre me gustan las llanuras espléndidas le puse este abrigo para pintar porque no me abrocha si aunque es un abrigo muy lindo se lo podía regalar a alguien es cierto pero después te mata le regalás un abrigo y te dice hijo de puta que crees que soy un mendigo es así que mundo nos tocó vivir el hombre ama la piedra que lo defiende de las balas enemigas su única ambición es tener un arma más poderosa que el enemigo cuando en mi barrio lo que queríamos la ilusión era tener la pija más grande no el arma más grande Dios Dios dijo una vez que dice que el mundo fuera para todo y entre todo casi romper el mundo la discusión es interna ahora creo que se están dando cuenta pero después que se termina la discusión vamos todos para allá en cambio cuando los tipos hacen la discusión es terna para llevar uno para allá uno para allá la discusión es interna y después que se termina la discusión todo el mundo acepta la decisión o que quiere decir que porque discutir no está de acuerdo no discutir porque crees que mejor tus ideas no está de acuerdo canción del exiliado era un amor perdido en la distancia desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo era un amor que cuando imaginaba imaginaba detenido el viento sur era un amor que se dejaba amar sin pasión sin fuego sin canciones era un amor que se negaba hasta en los bellos sueños un amor que en el mundo nadie pensaría como amor era un amor de la piel y la piedra el desierto y una pequeña lágrima era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado por mi ciudad natal era un amor perdido en la distancia desde el Mediterráneo hasta los Andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo no 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 es de ese que fumaba chocolate hash no hubiese escrito ni tres renglones con el hash si el gente duerme y te hace cometer asesinatos es lo mismo que la marihuana la marihuana es la fiesta te da ganas de comer, de garchar de bailar bueno, es el uso primitivo de la marihuana por eso que la marihuana nativa de indígena que es la la sativa te despierta te da ánimo en cambio la índica de oriente te adormece más parecida al opio el opio es muy fuerte pero más parecida al adormecimiento a la ilusión se quedan todos sentaditos así, ilusionan en cambio la sativa te lleva al baile, a la danza a la acción a la acción, claro a la acción pero a la acción de la diversión los indígenas cuando trabajaban y tenían que matar al leopardo y cazar pescado que ellos no no fumaban marihuana fumaban marihuana en las fiestas están dos o tres días bailando pero claro no es necesario ser un indígena para divertirse también hay que tener cierta moderación amenaza acá Cremont dice que es un autorretraso es un chico sí es un chico bueno, empiezo a pintar ¿no? sí 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 Gracias por ver el video